Hay noches que no duermo por pensar en ti, en ti amor Pensando de tu dulce amor, extrañando tu calor Me duele al saber que estás con otro amor, mi vida Hoy me encuentro en total soledad, recorriendo mi conciencia Cada día me desespero más, al saber que no regresarás a mí mi amor ¿Por qué paso pensando, pensando en las noches de ti? ¿Por qué paso mi vida, nomás queriéndote a ti? No supe comprender tu amor como tú querías Hoy sigo con la esperanza, con la esperanza de que tú regreses a mí ¿Por qué paso pensando, pensando en las noches de ti? ¿Por qué paso mi vida, nomás queriéndote a ti? ¿Por qué paso mi vida, nomás queriéndote a ti? ¿Por qué paso mi vida, nomás queriéndote a ti? ¿Por qué paso mi vida, nomás queriéndote a ti?